¡Venga! Ahí, ¡como! Se nos toma por saco, ¡que vale! Muy buenas, youtubers por el mundo Hoy empezamos con una nueva parte del Carlos Dutti que lo tenía apartado pero ya estamos de vuelta aquí otra vez de nuevo y creo que nos habíamos quedado en la anterior parte del Carlos Dutti en que teníamos que salvar al presidente y después me encontraba con el protagonista del juego que en este caso es Kevin Spencer a ver que nos espera y nos depara en esta siguiente parte del Carlos Dutti y a ver que nos encontramos porque la última vez que me encontré fue con el Kevin Spencer después de haber salvado al presidente así que para no tener que llegar a entretenerlos vamos a centrarnos en el juego y así que nada, youtubers por el mundo ¡Adelante! Después de Corea creí que estaba acabado pero Irons me dio algo en lo que cree una cosa es volver a casa otra demostrar que ese es tu señor mi primera oportunidad fue a los dos meses Hace unas 12 horas el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos creemos que ha sido obra del KVA una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos el paradero y la identidad de su líder de nombre en claveades se desconocen aunque se ignora la motivación de este secuestro el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión al mando del capitán Ayani y conseguir la liberación del primer ministro estos aficionados tienen que entender el rescate de las familias vamos a enseñarles cómo se hacen ¿lo estoy esperando, novato? sí, un momento la sincronización aún no está bien oh vale ya está la ovejita son impresionantes intenta no enamorarse de los juguetes todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza Kirin están listos iniciarán la operación cuando quiera entendido procederemos en cinco intenta no matarnos ahí fuera vale, no lo tú le he dicho su turno te envío las imágenes el drone en directo ah tengo que activar el drone mosca los tengo los de bandados ahora mismo estoy viajando en la mosquita esa tenemos soldados del caubea sala sur de la segunda planta no se detenga ahí está la sala de conferencias vamos reconocimiento facial a ver lo vamos a liquidar el primer ministro es la cien ah reconocimiento facial que no lo detecta estoy haciendo el reconocimiento facial que no lo detecta que no lo detecta la lucha la 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 tarda su no lo detecta la 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 A todos los equipos, vía libre. Tres minutos para la línea al parqueo. ¡Si ya pasamos! ¡No matarán al Primer Ministro! ¡No matarán igualmente! ¡Nos sacaremos vivo! ¡Damos prisa! Vale, tenemos que... ...entrar a la fuerza a por el Primer Ministro, porque si no... Vamos a mostrarles de lo que ha pasado. El KVH lleva demasiado tiempo al desprezando. Es hora de enviarles un beso. Buena razón de demandos en el Primer Ministro y podríamos dar vuelta a todas las redes. ...sale que cojas lo mismo sin presión. Tracción y en presión. Buena suerte. Vale, Kevin Spencer, estaremos en el centro de todo. ¿Qué? Mitchell, reviéntela. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Joder! ¿No fuerzan esas piernas? ¡Qué gueta! Mitchell, sigo con la misión. Mis hombres están en posición. Vale. Nadie dispara hasta que tenemos la orden. Entendido. ¡Vamos! A ver, tengo que llegar. Tengo que acerque. Tengo que acerque. Venga, a ver, dime que hacer aquí. ¡Escreguen la zapa! Hostia, me hizo daño. Tengo que acerque. Tengo que acerque. Venga, a ver, dime que hacer aquí. ¡Escreguen la zapa! Ojo, vale. A ver, qué tal los guates magnéticos esos. Sí señor, sí señor. muévanse las breves rojas, sus guantes no se aceritan perfecto prepare la carga muda la carga muda ya esta hecho explosión hostia chaval y para debajo que vamos esta limpiamos esto en un segundo sala de rehenes, 100 metros por aqui ya no puedo coger nada al chão requerido todo el mundo, vamos vamos por aqui a ver despejado aqui donde me se coloca a ver que tengo que colocar aqui eh dispositivo de marcador marcador des que realices es esto como un pulso armónico detecta la biodensidad a través de casi todo vamos a ver fiesta fiesta mitchell usted se da a nuestros ojos hay 4 soldados del KVA en la sala márquenos los abatiremos juntos ya esta marcada enemigos marcados blancos eliminados fuerza de rescate de datos quitos no parece que ha desaurido no es problema nuestro mitchell el primer ministro esta arma esta fuego tambien esta arma tanto no vale que mitchell libera al primer ministro no no me ha liberado al primer ministro este venga ya esta liberado se han llevado a todos los los tecnologos de la cuna el javier los quería lejos no a nosotros vayan que mis hombres lo vieron en un camino de que color posición donde se están alejando vale vámonos alfa asegurará en lugar señor aquí está what the fuck vamos por ello estamos pasando por aquí 2-1 la cámara de tráfico muestra un camión blanco en que verde road al oeste de su posición recibido vale entramos por aquí a ver no se donde estamos viendo Pedro parece sumamente interesante ese cabo no punta punta ejército nigeriano baje aparte hostia mi enemigo con rpg encima del autobús ok lanceles una marcadora a lanceles o ganado es de microondas cuidado hay contactos el contacto un medio un contacto No me voy a pasar, no me voy a pasar ¿Dónde vas? No me voy a pasar ¿En el balcón? Usen la hiperactividad Ahí el puro Me va por sacos chaval Ahí el puro Eeeey Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy... ¡Boom! Zona despejada. ¡Llegamos! Podemos tomar un atajo por los callejones. El camión se mueve. Está a 10 km al sur. Por aquí. Recibido. Vamos tras él. No, no, por aquí. No puedo asaltar ahora. No puedo asaltar ahora. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Está agachito! ¡Está agachito! ¡Está agachito! ¡Está agachito! ¡Está agachito! ¡Está agachito! ¡ echt! ¡Mira! ¡Cantra agachito! ¡Mira, muquen! ¡Bornot reabatido! Entonces.... ¡ciones up! ¡Todo me bajo eto! ¡Es heccitado, un médico! ¡Hั้o game! ¡Mirá, morir bien! Seguimos por aquí, a ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Esa torreta está blindada. ¡Tendremos que frentearla! ¡Fuego! 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 Oh, ya lo voy en una de las 3s Joder A cargarse tu tío Buena, ahí está Gracias chaval Estamos cerca, por aquí Hay que pasar por este muro Hay que trepar Trepar o vengo hacia de otro Estamos aquí ¡Cruce la calle! ¡Cruce la calle! Nada. Mis delido No hay que hacer No hay que hacer ¡Cruce la calle! ¡Cruce la calle! Vamos a matar a los colegas estos, como están tocando las ruedas. Vamos a matar a los colegas, vamos a matar a los colegas. Vamos a matar a los colegas, vamos a matar a los colegas. busquen transporte y sigan no se separe venga, vamos para arriba venga, vamos para arriba venga, vamos para arriba ahí, vamos para arriba no, toma por saco, cuidado uf, 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 uf uf joder, ¿qué pasa, tío? ¡Helicóptero enemigo, derrébelo! no, 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 no ¿qué está hecho? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Salte ya! ¡Joder! ¡Tenemos el camión a la sombra! ¡Salte! ¡Aaah! ¡Ese! ¡Espere! ¡Espere! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, ya sale! ¡Aaah! ¡Espere! 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 ¡Ve pa' aquí! ¡Espere! ¡Ahí! ¡Abrir ahí la puerta! ¡Espere! 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 ¡Viva esa salud! 잡di a 난해 вотro! ¡Espere! ¡Espere! $ 20. $ 20. ¡Espere! ¡Espere!